Imitación de María, queridos hermanos, en Jesucristo Nuestro Señor, continuamos compartiendo la lectura de este hermoso libro, hoy el capítulo tercero, la pérdida y el hallazgo de Jesús. 1. El Hijo Cantaré jubiloso en tu compañía, alegrense todos conmigo, porque he hallado a aquel a quien ama mi alma. Él es el mismo que tú diste a luz, oh clementísima Virgen María. 5. La Madre Escucha mi consejo, imita mi ejemplo, y tu alma será consolada. Si hubieras extraviado a Jesús, no te desesperes ni te turbes en exceso. 6. No te quedes de brazos cruzados, no dejes de rezar, no te distraigas en consuelos terrenales. 7. Busca más bien la soledad, llora por ti mismo, y en el templo de tu corazón hallarás a Jesús, que has extraviado con tus pecados y con la complacencia en las vanidades. 8. A Jesús no se lo encuentra en las plazas de la ciudad, en compañía de jugadores o de los que llevan vida regalada, 9. Se debe buscar, gimiendo de dolor, a quien se ha perdido por culpa del propio desenfreno. 9. Se debe mantener con mucha precaución a quien se ha perdido por negligencia. 10. Hay que suplicar con temor y reverencia al que detesta a los perezosos y a los ingratos. 11. Hay que hacer volver con suma humildad a quien se ha apartado por orgullo. 11. Debe serenarse con frecuentes y sinceras oraciones aquel que, absorto en fútiles pensamientos, 12. No escucha a quien habla en voz baja. 12. Pero también hay que alabar con gran agradecimiento al que siempre está dispuesto a conceder su gracia. 13. Hay que abrazar con muy encendido amor a quien perdona a todos, a quien tiene compasión de todos, 14. A quien da gratuitamente sus dones y no los niega a ninguno de los que se lo piden. 14. Aunque a veces se demora, Dios no abandona al que persevera en la oración, 15. Sino que vuelve a menudo, sin que Él lo sepa, lo ilumina más claramente y lo instruye con mayor cuidado, 15. A fin de que nunca presuma de sí pero confíe humilde y devotamente en Él. 15. Si, pues, prestas mucha atención a estas cosas, aplacarás fácilmente a Jesús. 16. Lo encontrarás en Jerusalén, porque ese lugar está destinado a la paz. 16. Jesús, en el templo de tu corazón, repetirá sus sagradas palabras. 17. Estará contigo el día entero. 18. Te enseñará todo lo que concierne a la salvación, 18. Todo lo que atañe a la gracia y a la virtud, 19. Que resplandecen en los ángeles y en los hombres, 19. Todo lo que de bueno reluce en las criaturas. 19. Por eso tienes que invocar siempre a Jesús. 20. Lo debes siempre buscar, lo debes siempre desear, 21. Recordar, alabar, venerar y amar. 21. No tienes que ofenderlo en nada, tienes que adorarlo con santidad y pureza, 22. Porque es bendito por encima de todas las cosas, 22. En los siglos de los siglos. Amén. 22. Queridos hermanos, hasta aquí el final del capítulo tercero del libro Imitación de María, a continuación el capítulo cuarto, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Amén. 22. 22. 26. 27.